Gracias Señor porque tú nos permites Padre Santo empezar Señor un año más Señor donde podemos reunir Señor Jesucristo como hermanos como iglesia Señor Jesús poderte dar la honra y la gloria Señor en esta hora Señor gracias Padre Santo, gracias Santo, gracias Señor Jesucristo por permitir Señor de entrar Señor en tus atrios Señor en esta noche Jesús queremos Señor Jesús sentir oh Dios tu presencia Dios Que tu Espíritu Santo se glorifique en esta noche Señor y que nos toque Señor Jesucristo como tú lo sabes hacer Señor Padre Santo yo sé que tú, tú Señor nunca rechazas Señor un corazón contricto Señor y humillado delante de tu presencia Señor por eso que en esta noche Señor venimos Señor delante de ti Señor rogándote Padre Santo en el nombre de Jesús y aquí Señor en este año que viene Señor que empecemos Señor una nueva vida Señor Como dice tu palabra Señor aleluya lo que es hoy quien está Señor en Cristo Jesús nueva criatura es y aquí las cosas viejas pasaron y ahora Señor Jesucristo son nuevas Señor en este año Señor Jesucristo queremos venir Señor delante de tu presencia Señor con más hambre Señor con más sed de ti Señor con más sed de justicia Señor en este año Señor Y queremos Señor Jesucristo queremos Señor en este ser poderte servir mejor Señor aleluya Señor aleluya Señor Jesucristo aleluya Dios y aquí todas las cosas son nuevas Señor en este año que en este año que ya empezamos Señor en este primer sábado Señor Jesucristo hacemos culto a ti Señor hacemos fiesta Padre Santo a ti en esta noche Señor Con acción de gracia 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 Señor Jesucristo por eso Señor tenemos confianza Señor que nos acercamos a ti en esta noche Señor con cánticos nuevos con alegría con gozo Señor porque tú nos das la oportunidad Señor de poder Señor presentarlos delante de ti Señor en esta preciosa noche Padre yo te pido Señor que te glorifique Señor Que toque las vidas Señor que toques los corazones Señor en esta noche Señor toca Dios mío toca cada corazón toca Dios mío en el nombre de Jesús oh Padre Santo yo sé mi Dios que tú no quieres Señor que nadie Señor se vaya de este lugar Señor sin antes rendir tu presencia Señor en esta noche Señor por eso yo yo te imploro Señor yo clamo Señor tu iglesia te clama en esta hora Señor Jesucristo Que llenes nuestros corazones Señor que quites Señor que quites Señor Jesucristo todo pensamiento negativo Señor aleluya Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en el nombre de Jesús Padre Santo en esta noche Señor en este año Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti Señor Jesucristo con un corazón Señor con un corazón contricto y humillado delante De tu presencia de tu presencia Señor proclamándote de tu presencia Señor proclamándote Padre Santo a ti Rey y reyes y Señor de señores Señor yo te doy gracias Señor Jesucristo porque tú oh Dios tú nos has hecho Señor reyes y sacerdotes Señor para tu gloria Señor oh bienaventurado el varón Señor Jesucristo bienaventurado Señor todo aquel Señor Jesucristo Aleluya todo aquel Señor todo aquel Señor que sin pero Dios mío ha creído Señor por eso Señor en esta noche Señor hemos creído Señor y seguiremos creyendo a tu promesa Señor a tu palabra Jesús que todo lo que tú harás en este año 2016 Señor Jesucristo Aleluya Señor por eso Señor por eso Señor en esta noche Señor yo declaro Señor yo declaro Señor yo declaro Señor Jesucristo que ángeles del cielo acampan Señor alrededor de tu iglesia Jesús en esta noche Señor y se unen Señor se unen en esta noche Señor Aleluya Dios con tu pueblo Señor para alorarte y para bendecir tu nombre Señor oh Dios glorificate en esta noche Señor queremos arder Dios que nuestro espíritu Señor Jesucristo en esta noche Dios Aleluya Dios sienta tu presencia Dios porque de nada nos sirve Señor Señor Jesucristo Señor Señor que vengamos a este lugar Señor sin antes sentir tu presencia Dios yo no quiero ser Señor solamente un expectativo Señor Aleluya más yo quiero sentir tu presencia Dios en mi corazón en mi vida Señor por eso Padre en tu nombre Señor te pido Señor que uses mis labios Señor para dirigir este servicio Señor usa mis labios Señor usa mis labios Señor usa mis labios Señor usa mis labios Señor Jesucristo usa mis labios Señor Jesucristo usa mis labios Dios mío los músicos en esta noche Dios los que van a estar tocando Dios en el nombre de Jesús usa cada corista Señor usa cada corista Señor Jesucristo usa Dios mío a tu iglesia Señor Aleluya que puedas Señor que tú puedas recibir Señor un gloria a Dios en esta noche que tú puedas recibir aplausos Señor de tu iglesia Dios en esta noche Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en el nombre de Jesús oh Padre Santo usa Dios usa Dios usa Dios usa Señor 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 en esta noche Dios que está en las puertas Señor Jesucristo Aleluya Señor esperando Dios mío Aleluya los santos que han de venir Señor porque tu palabra dice Señor que cada día Dios se unía a la iglesia a las almas que iban a ser salva Dios usa Dios mío cada ministro Dios usa mis pastores Señor Jesucristo y háblanos por medio de Dios y háblanos por medio de él Señor en el nombre de Jesús usa tu iglesia Padre Aleluya Señor todo aquel que viene en camino Señor bendícelo Señor en el nombre de Jesús y guárdalo Señor hasta llegar a este lugar Señor los que miran Señor Jesucristo por medio de las redes sociales Señor este servicio Señor gloríficate en sus vidas Señor y si hay alguno Señor que está enfermo Señor viendo Señor viendo Señor este servicio Señor yo te pido Señor que en esta noche Señor seas Dios mío Aleluya que reciba la sanidad Señor que reciba la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret oh Padre mío como dice tu palabra Dios que si mi pueblo se humillare por cual mi nombre es invocado yo iré desde los cielos y sanaré su tierra Padre gracias Jesucristo gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque tú Señor siendo un Dios todopoderoso Señor oh Dios mío dejaste tu trono Señor te humillaste hasta lo sumo Señor Jesucristo por vernos Señor en esta noche reunidos Señor aleluya a cada uno Señor de nosotros en esta noche Señor gracias Jesús gracias Señor Jesucristo por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calpario Señor donde nada ni nadie Señor nada ni nada Dios mío nada ni nadie Dios mío podía ser Señor ese sacrificio Señor ningún ser humano Señor Jesucristo podía Dios Señor resistir Señor esos latigazos Señor Jesucristo que te dieron Señor por cada uno de nosotros Señor ningún ser humano Señor Jesucristo pudo resistir Señor Jesucristo pudo resistir Señor Jesucristo esa corona de espina Señor que te pusieron Señor en la cabeza Dios Aleluya Padre por eso te damos la gloria Señor por eso te damos la honra Señor Jesucristo oh Dios mío en tu nombre Señor Aleluya Señor Aleluya por eso Señor por cada clavo Señor por cada clavo Señor que pusimos Señor en tus manos Señor por eso Señor Jesucristo te damos las gracias Señor te damos las gracias Señor Jesucristo por eso Padre en este año Señor 2016 yo quiero servirte Señor yo quiero servirte Señor Jesús yo quiero servirte fiel Señor a ti Señor buscar tu rostro Señor buscar tu rostro Señor buscar tu rostro Jesús Padre glorificate en esta noche Señor en el nombre de Jesús te naceré yo declaro Señor yo declaro Señor Jesús que si alguien Señor está en este lugar Señor se ha venido en enfermo Señor se ha venido Señor con cualquier dolor con cualquier circunstancia Dios en el nombre de Jesús yo declaro sanidad y declaro libertad en esta noche Señor por el poder de tu palabra Dios y la autoridad en tu nombre Jesús de Nazaret yo declaro una liberación Señor para tu iglesia Señor la casa del alfarero Señor Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de tu nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús porque solamente en ti Señor solamente en ti Señor está la salvación Señor y la vida eterna Señor Jesucristo Aleluya por eso Señor en esta noche Señor queremos beber Señor queremos beber Señor De esa agua Señor que tú ofreces Jesús Tenemos sed Señor de justicia Señor de ti oh Dios Danos de beber Jesús en esta noche Jesús Y tócanos nuestras vidas Señor Tocan nuestros corazones Señor Toca Señor Jesús Tócanos Señor Jesús vamos hermano Vamos hermano Vamos hermano que algo muy especial va a ser mi Dios en esta noche Algo sobrenatural va a pasar en esta noche Porque mi Dios así lo dice Clámame a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas Que tú desconoces en esta noche vamos a levantar un clamor Vamos a levantar un clamor en el nombre de Jesús Porque para eso hemos venido en esta noche mis hermanos Alabar y glorificar el nombre de mi Cristo el Salvador Porque mi Cristo no está muerto mi Cristo está vivo mi hermano Y vamos a alabar y bendecir su nombre en esta noche aleluya Para Él sea la gloria para Él sea la alabanza de su pueblo Su palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo Por eso que en esta noche mi hermano aleluya, aleluya Vamos a alabar, aleluya, aleluya nuestro Dios Él está aquí con nosotros Él está esperando su alabanza Él está esperando la alabanza de su pueblo En esta noche vamos a celebrarle a Cristo mi hermano Y empezar este año de victoria Porque Cristo nos ha dado la victoria Cristo nos ha dado la victoria Aleluya solamente como dice el salmista Confiadamente, aleluya, llore Jehová Y Él me respondió por eso mis hermanos Confiadamente vamos a esperar en el Señor Porque la promesa ya viene en camino La promesa, aleluya La promesa está aquí, aleluya Aquí está la promesa Aquí está, aleluya el Señor El Señor Rey de Reyes Y Señor de Señores Cristo mi hermano Cristo está con nosotros Y hay que celebrar en esta noche Dale a Él toda la gloria Y la alabanza como se la merece Aleluya Aleluya Señor Te adoramos Cuantos damos a palmas Al Señor Jesucristo Y todas las cadenas son rotas Por su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Todas las cadenas son rotas Por su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Nos ha dado Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia Podemos cantar Y nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Somos más que vencedores Y en su presencia Podemos gritar Eres mi Dios Poderoso Eres mi Dios Poderoso Tú peleas por mí Y tú peleas Tú eres mi Dios Poderoso Tú peleas por mí Y la victoria Tuya es toda Y todas las cadenas son rotas Por su poder Todos los yugos quebrantados A causa de la unción Y todas Todas las cadenas son rotas Por su poder Todos los yugos Todos los yugos quebrantados Él nos ha dado Nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia Podemos cantar Nos ha dado Y nos ha dado la victoria Somos más que vencedores Y en su presencia Podemos gritar Eres mi Dios Poderoso Eres mi Dios Poderoso Tú peleas por mí Y tú peleas por mí Eres mi Dios Poderoso Eres mi Dios Poderoso Tú peleas por mí La victoria Tuya tuya es Y Dios se ha exaltado Sus enemigos Se han expandido Y Dios Sus enemigos Venciendo 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 En el reino De En el reino De la sinie Joga la alabanza Yo subiré Subiré A las montañas Gritaré A las naciones Que el reino De las tinieblas Alguien puede declarar Que está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Dios se ha exaltado En esta noche Y Dios se ha exaltado, sus enemigos se han expasido, y Dios se ha exaltado, sus enemigos se han expasido. De las tinieblas con alabanza, venciendo, venciendo en el reino, de las tinieblas con alabanza, yo subiré, yo subiré a la montaña, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Yo subiré, subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo. Y está cayendo, y está cayendo, y está cayendo. Y está cayendo, y está, declaralo, y está cayendo. Y está cayendo, 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 y está cayendo. Porque grande es el Señor, y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor, y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor, y para siempre su misericordia. Y está cayendo, y está cayendo. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad Y el ejército de Dios marchando está y el ejército y el ejército de Dios contra todo principado y el ejército de Dios marchando está Yo subiré, yo subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo Yo subiré, yo subiré a las montañas, gritaré a las naciones, que el reino de las tinieblas está cayendo Ya está cayendo, ya está cayendo, ya está Ya está cayendo, ya está No puedo parar de alabarle, no Yo no puedo parar de alabarle, no Y por eso yo no puedo ir, no No puedo parar de alabarle, no Yo no puedo parar de alabarle, no Yo no puedo parar de alabarle, no Yo no puedo, no puedo ir, no No puedo parar de alabarle, no No puedo parar, yo no puedo parar Alguien puede gritar aleluya, aleluya soy yo No puedo parar de alabarle, no Y no puedo parar, y no No puedo parar de alabarle, no No puedo parar de alabarle, no Yo no puedo parar de alabarle, no Aleluya Señor te adoramos en esta noche Tú eres digno Dios de toda adoración Tú eres digno de toda alabanza Tú eres digno Señor de todo, de todo, de todo lo creado Te alaba en esta noche y te glorifica a ti Señor Te amamos Señor, te honramos a ti Jesús Oh Señor hemos venido aquí para exaltarte Hemos venido aquí para glorificarte Señor Oh Señor yo te amo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Qué le dices Señor? Señor te amo Señor te amo Señor te amo Señor te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Señor te amo Señor te amo Te amo Te amo Señor Dile Señor Dile Señor yo te adoro Señor te adoro Señor te adoro Señor te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Señor te adoro Señor te amo Señor te amo Te amaste cuando nadie me amó Tú me oíste cuando nadie me oyó Te doy las gracias por estar allí Por darme el cariño, te adoro a ti Tú me amaste cuando nadie me amó Tú me oíste cuando nadie me oyó Te amo Dile Señor, yo te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, te amo Te amo Te amo Oh sí, Señor, te adoramos en este momento Tú eres, Señor, tú eres real Hijo de gloria Aleluya, Señor, quien como tú Quien como tú, Señor Te adoramos, Señor Oh, Señor, tu presencia está aquí, Jesús Aleluya, Señor Quien como tú, quien como tú en la tierra, oh, Señor Hermoso Hermoso, inigualable es tu valor Y nada Y nada Y nada en este mundo Tu presencia es el cielo Tu presencia Tu presencia Es el cielo Es el cielo De mi alma De mi alma y corazón Me das tu gracia, Señor Me das tu gracia Que débil son De mis errores De mis errores De mis errores Eres redentor De mi futuro De mi futuro Eres el guardador Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Dile a tu presencia Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Para mí Oh, tu presencia Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Dile a tu presencia Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Dile a tu presencia Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Oh, Cristo Tu presencia Tu presencia Tu presencia Oh, Cristo 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 Tu presencia Tu presencia Es el cielo Tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo para mí Oh sí Señor, oh sí Señor, tú eres alfa y omega, tú eres el principio y el fin Dios Oh Cristo, tu presencia está aquí, oh sí Señor, oh sí Señor Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, oh sí Señor ¿Por qué no declaramos? Tú eres alfa Señor, oh sí Señor Tú eres alfa y omega, te adoramos Tú eres alfa Señor, tú eres alfa y omega, tú eres alfa y omega. Te adoramos, oh sí Señor Tú eres, eres digno, te adoramos Te adoramos, oh sí Señor Tú eres, eres digno, te adoramos, oh sí Señor Te adoramos, oh sí Señor Te adoramos, oh sí Señor Tú eres digno, tú eres santo, oh sí Señor Te adoramos, oh sí Señor Te adoramos, oh sí Señor Te adoramos, oh sí Señor Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, te adoramos Te adoramos, oh sí Señor 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 Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Te adoramos, oh sí Señor Te adoramos Aleluya Señor Te adoramos, oh sí Señor Te adoramos, oh sí Señor Damos a ti todo honor, damos a ti toda gloria Aleluya Jesús Te adoramos, oh sí Señor Siga adoramos, hermano Siga adorando al Señor En esta noche Aleluya Él es digno de toda adoración Él es digno de toda alabanza Él es digno de que su pueblo le adore Bendito sea tu nombre Jesús Tú eres digno Señor Recibe la gloria Señor Jesucristo, recibe la honra Señor En esta noche Señor Recibe la gloria Jesús Tú eres digno Señor Tú eres digno Jesús Tú eres digno Señor Por eso te adoramos Jesús Por eso te bendecimos Señor Por eso damos honor a ti Señor En esta noche Señor Recibe la gloria Jesús Recibe la honra Señor Jesucristo Recibe la gloria Jesús Tu pueblo te canta Señor Tu pueblo te alaba Jesús Tu pueblo te necesita Señor Tu pueblo te alaba en esta noche Jesús Porque tú eres el Alfa y el Omega Señor El primero y el último Señor Señor Jesucristo El que es y el que era el que ha de venir El Dios Todopoderoso Aleluya Señor Esperamos Señor ese día tan glorioso Señor Cuando tú vengas Señor Por tu iglesia Señor Jesucristo Y así como estamos reunidos En esta noche Señor Todo Señor Todo Señor Todo Señor Nos iremos contigo Jesús Por eso Padre Recibe la honra Dios Recibe la gloria Señor Recibe nuestra alabanza Señor Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Grande eres Jesús Grande eres Jesús Grande eres Jesús Gloria a tu nombre Señor Aleluya Aleluya Jesús Aleluya Jesús Aleluya Jesús Apocalipsis 1 4 al 8 Y luego vamos a leer 17 Y el 18 Y el 18 Aleluya en el nombre del Señor Jesús Aleluya dice el Señor en el nombre de Jesús Juan a las 7 iglesias que están en Asia Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir Y de los 7 espíritus que están delante de su trono Y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Cuántos son lavados hermanos en esta noche Aleluya yo le doy gracias al Señor Jesús Y el 6 dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él Sí, amén Y dice el Señor yo soy el alfa y la omega Principio y fin dice el Señor El que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso El 17 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas Yo soy el primero y el último Y el 18 dice y el que vivo y estuve muerto Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén Y tengo las llaves de la muerte y del jadez Aleluya, aleluya, aleluya Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Jesús Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias Señor Jesús Porque tú me libraste de la muerte Señor Y me lavaste Señor con tu sangre preciosa Señor Gracias Jesús Cuántos están alegres hermanos Cuántos están contentos Porque Cristo nos lavó y nos limpió Y no solamente Él hizo eso Sino que dice su palabra que nos hizo reyes Y sacerdotes, aleluya Aleluya yo me alegro mi hermano Yo me alegro porque tengo un padre Porque tengo un papá que me ama Porque tengo un papá que me cuida Donde quiera que voy Donde quiera que vaya y no me deja caer Porque su mano está siempre allí Para levantarnos hermano A pesar que somos débil Pero su palabra me dice Me enseña todos los días Cuando soy débil Fuerte soy Porque Él está con su mano Para levantarnos Cuando estamos de caída Cristo está allí mi hermano Para levantarnos Y nos levanta con su mano poderosa Y los tiene allí levantados Aleluya Y aunque estemos temblando Cuando estábamos borrachos Que casi nos caíamos Aleluya Pero Cristo Aleluya No nos deja caer Porque Él vive Porque Él Pudió su sangre Por nosotros mi hermano Por eso tenemos que estar Contentos y alegres Porque somos más que aventurados Hermano Aleluya Porque Cristo Cristo, Cristo Cristo nos ama Y Él está aquí En medio de nosotros En esta noche Por eso A Él sea toda la gloria A Él sea toda la honra A Él sea Aleluya Aleluya Por los siglos De los siglos El imperio La gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Aleluya Yo le digo al Señor Señor Jesucristo Cuando tú vengas En las nubes Yo no quiero ser De aquellos Que solo te van a ver Yo quiero irme contigo Señor Yo no me quiero conformar Con solo mirarte Yo quiero irme contigo Señor Cuando tú vengas En las nubes Aleluya Aleluya Señor Seré levantado Y reunirme junto contigo En las nubes Y yo creo Mi hermano Que si estamos haciendo Este esfuerzo Es porque Es porque todos queremos Queremos ser levantados En las nubes Cuando el Señor venga Aleluya Y mire la casa Del alfarero Aleluya Llena Porque estas sillas Mis hermanos Aunque ustedes no lo vean Aquí están llenas Aquí están llenas Aquí hay ángeles Al su alrededor Aquí hay ángeles Al su alrededor Aleluya Aunque usted no lo mira Pero ahí está Ahí está Ahí hay ángeles Al su alrededor Aleluya Porque Cristo dice Cristo dice Que Él enviará A sus ángeles Para que no tropecemos Ni callemos Ni callemos Él está Aquí hay ángeles Alrededor Hermanos Y Cristo de la gloria Él está aquí En medio de nosotros Como un poderoso Gigante Aleluya Por eso Aleluya Aleluya Yo no sé Yo no sé Cual es su petición En esta noche Pero la Biblia dice Que tenemos que presentar Nuestras peticiones Delante de Él Y delante de su pueblo Aleluya Yo no sé Si hay alguien Que tenga una petición En esta noche Aleluya Hermana digna ¿Cuánto crees Que el Señor Puede ser un milagro Aleluya Yo creo también Porque el Señor Es bueno Amén ¿Hay alguien más hermano? Amén Vamos a orar Por el papá De la hermana Alisson Gloria a Dios Con la petición De mi esposa ¿Hay alguien más Hermano? Gloria Yo sé que Dios Va a hacer algo grande En especial En esta noche Yo sé que mi Dios Aleluya Él nunca rechaza Hermano La oración Del justo Sé que Dios Tiene grandes Propósitos Para la familia Aleluya ¿Por qué no ¿Por qué no venimos Hermanos Enfrente? Yo siento que algo Grande y maravilloso Dios va a hacer En esta noche Yo no sé qué Pero Dios En este año Que estamos empezando En este primer sábado Yo sé que ya hicimos Un pacto Con el Señor Pero a veces El Señor Jesucristo Nos recuerda Porque nosotros Nos olvidamos A veces Nos olvidamos De los pactos Que hacemos Pero Dios No se olvida Mi hermano La promesa De Él Siempre sigue La promesa De Dios Siempre está ahí Nosotros Somos Que nos olvidamos Y a veces Nos recibimos Es porque Nos olvidamos De la promesa De Dios Y decimos Que Dios Se ha olvidado De nosotros No mi hermano Un padre Nunca deja Huérfanos A sus hijos Y esa fue La promesa Del Señor Que nunca Nos iba a dejar Solo Siempre estaría Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo No importa Si usted Le ha fallado Al Señor Yo sé Que todos Le fallamos Al Señor Yo le fallo Y Pastor Le falla Todos Todos los Que estamos Aquí Y si hay Alguien Que es perfecto Puede levantar Su mano En esta noche Pero yo creo Que no hay Nadie Aleluya Porque como Iglesia Hermano Porque no pasamos Todos juntos En esta noche Vamos a orar Por la familia Porque no pasa Toda la familia Del hermanito Dios va a hacer Algo grande Maravilloso Dios sabe Cuál es el propósito A veces nosotros Decimos Que es una casualidad Pero Dios Dios no es así Si está aquí En esta noche Porque Dios Tiene un propósito Con usted Dios está aquí En esta noche Y Él va a orar De una manera En grande mente Aunque usted Le conozca Aleluya Pero Jesús Jesús sabe Cuál es el propósito De su vida En el nombre Del Señor Jesús Él es bueno Él es grande Para siempre Es su misericordia Y aunque nosotros Le fallemos al Señor Él nunca nos falla El Señor siempre Permanece fiel Fiel a sus hijos Fiel a nosotros Porque Él es nuestro Padre Tú eres nuestro Dios Señor Nosotros somos Tus hijos Señor Y tu palabra Dice Señor Que tú nunca Nos has dejado Señor Que nunca Nos has desamparado Señor Jesucristo Que tú estarás Siempre Señor En medio de nosotros Señor Jesucristo En la enfermedad En la escasez En la abundancia Aleluya En los problemas Señor Es cuando tú Estás presente Por eso He aquí Padre Yo presento Señor Jesucristo Las peticiones De tu iglesia Señor En el nombre En el nombre de Jesús Padre Señor Dios mío Yo sé que tienes Un propósito Señor Con la Aleluya Con la familia Señor Que tú has traído En esta noche Señor Jesús Padre Santo Revela Señor Revela Señor Lo que tú tienes Jesús Para esta familia Señor La petición De la hermana Digna Señor Jesucristo Aleluya Señor Padre Tú eres digno Tú eres bueno Señor Y para siempre Es tu misericordia Señor Tú eres bueno Jesús Tú eres santo Señor Y no hay nadie Como tú Señor Por eso Que tu presencia Señor Tu presencia Es el cielo Señor Jesucristo Aleluya Señor Cuando los demonios Señor Te miraron Señor Jesucristo Y vieron Tu presencia Señor Cayeron Señor Ante ti Señor Arrodillados Señor Yo creo Que en esta noche Señor Jesucristo Estos demonios Señor Que pertumban Señor Jesucristo La mente Señor De cada uno Señor De las bendiciones Señor Que hemos hecho En esta noche Señor A ti mismo Se irán De este lugar Porque no hay lugar Porque no hay lugar Ni espacio En este lugar Jesús Porque solamente Tú moras Solamente Tú moras Señor En esta iglesia Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Bendice Jesús Bendice A cada uno Señor Bendice A cada uno Señor Jesucristo Aleluya Tu presencia Es el cielo Dios En el nombre En el nombre De Jesús Padre Santo Glorifícate Dios Y revela Señor Lo que Tú tienes Señor En el nombre De Jesús Oh Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Bendice Señor En esta noche Bendice Señor Bendice Señor Jesucristo Bendice Señor Aleluya Jesús En tu nombre Señor Oh Dios Rosa Tayala Barrerío Cosiete Allí Oh mi alma Te alaba Señor Mi alma Te glorifica Jesús Mi alma Te bendice Señor Mi alma Está sedienta De ti Señor Así como El siervo Señor Clama Señor Jesucristo En el desierto Señor Así el alma Clama Por ti Señor En esta noche Señor Jesucristo Dios Tu iglesia Te necesita Tu iglesia Te clama Señor Por eso Señor Jesucristo En tu nombre Señor En tu nombre Jesús En tu nombre Señor En tu nombre Señor Jesucristo Derribamos Toda moralla Derribamos Todo muro Todo yugo Señor Aleluya De tropiezo En tu nombre Jesús Oh Padre Oh Dios Mío Y que tu gloria Señor Tu gloria Señor Jesucristo Tu gloria Señor Tu gloria Señor Tu gloria En este lugar Reine Señor Y reine En nuestros corazones En nuestros hogares En nuestras vidas Aleluya En la iglesia Del alfarero Señor En tu siervo Que tu has puesto Que tu has puesto Jesucristo Aleluya Aleluya Porque sé que tu Lo vas a usar Señor De una manera Señor Grandemente Señor Aleluya Jesús Y por eso Señor Jesús En tu nombre Señor Declaramos Padre Santo Que tu reinas Que tu vives En la casa Del alfarero Señor Jesucristo Los enemigos Huyen Señor Huyen delante De tu presencia Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya 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 Y orosata Y a la maralla Aleluya Aleluya Vamos hermano Aleluya Vamos hermano Cristo Cristo está haciendo La obra En esta noche Cristo está haciendo Algo nuevo Especial En alguien Aleluya Aleluya Su palabra Dice que todos Que todos 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 Lo que amamos Todos los que amamos Al Señor Todas las cosas No serán para bien En esta hora El Señor Jesucristo Va a empezar Algo especial Nuevo En cada uno De nosotros Aleluya No importa Como hemos medido Aleluya No importa Cuantas veces Les vayamos Al Señor Aleluya El Señor Está aquí Para perdonarnos Aleluya Y esa es la promesa Para usted Para mí Para mis hijos Para los hijos De mis hijos Y para todos Los que van a venir A la iglesia A la casa Al alfarero Porque también Aleluya Aleluya Esas promesas Son para todos Mis hermanos Son para todos Aleluya Bendito seas Jesús 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 Aleluya Bendito seas Jesús Bendito y alabado Por los siglos De los siglos Tú serás Y serás Y Dios Y vivirás En mi vida Y en mi corazón Señor Te amamos Jesús Gracias Dios Gracias Señor Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya 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 Santo es el Señor Mi hermano Y digno de toda La alabanza Dios es bueno Dios es bueno Y si nos permite Reunirnos en esta noche Porque nos ama Y nos seguir amando Hermano Y cuando estemos con Él En la tierra En el lugar Donde Él nos ha prometido Nos vamos a dar cuenta Mi hermano Lo que nosotros Desaprovechamos a veces Pero Dios Viene con un pago Para todo aquel Para todo aquel Con un pago Y grande Así es que Mis queridos hermanos Si no les he dado A todos Feliz año nuevo Feliz año A todos hermanos Sé que no pude Estar con vosotros Este fin de año Pero estuve También Celebrando la venida Del año nuevo Con mi familia Y le dimos Gracias al Señor Porque el Dios Que se manifestó Allá con ustedes También se manifestó En nuestra casa Y por eso Estoy alegre Mi hermano Yo creo que Todos estamos alegres Yo estoy alegre Porque Cristo Cristo me salvó Y Cristo me ha dado Una nueva vida Aleluya Por eso estoy alegre Así es de que Con ese gozo Con alegría Vamos a dar Aleluya Con lo que Dios Nos ha bendecido Esta semana Con gozo Con alegría Vamos a ofrendar Y a diezmar Para la obra De nuestro Señor Señor Jesús Jesucristo Aleluya Que a lo mejor Tal vez usted Traía cinco dólares Para ofrendar Esta noche Que el Señor Ponga su corazón Y pueda dar diez Y sea más grande Su bendición Porque cuanto más damos Más recibimos Porque es mejor dar Que recibir Si nosotros queremos Una bendición Bastante Tenemos que dar también Y para la obra Vamos a levantar Todos juntos En nuestras manos Y a bendecir La obra Del Señor Jesús En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Padre Una vez más Señor Te damos las gracias Jesús Por tu fidelidad Señor Por tu gran amor Por los trabajos Señor Que tú nos has dado Señor En tu nombre Padre Santo Y aquí Señor Ofrendamos Y diezmamos Señor Para tu obra Señor Bendice Señor Al dador alegre Señor En esta noche Señor Y te pido Señor Jesús Por aquellos Señor Que no tienen trabajo Dios En tu nombre Señor Que tú puedas Señor Proveerles un trabajo Señor Padre Santo Todo lo que está aquí En la tierra Es tuya Señor Nadie Dios Señor Es dueño de nada Señor Tú eres el dueño Señor De los empresarios Señor Tú eres el dueño Señor De las compañías Señor Más en tu nombre Señor Jesús Si hay alguien Que no tiene trabajo Señor Tú sabes quién es Señor Aleluya Señor Y en este lunes Señor Que viene Si tú lo permitas Señor Pueda recibir La bendición De un trabajo Dios En el nombre En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Bendito sea tu nombre Señor Gracias Jesús Aleluya Vamos a pedir Los cogieres Para que Vamos a colectar Las ofrendas Y los diez con el nombre En el nombre del Señor Somos el pueblo De Dios Somos un pueblo especial Llamados para Llamados para Llamar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu 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 Para darnos por Él Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya Aleluya Bendito el Señor Puede que da un raso de fuerza Al Señor Jesucristo hermano De esta forma vamos a recibir A nuestro pastor en esta noche Que el Señor lo use grandemente Para que pueda hablar A su iglesia Lo que necesitamos hoy hermano En el nombre del Señor Gloria al Señor Iniciar este año Este año en la presencia del Señor Amén Y precisamente Esta semana Estábamos agradeciendo A todos los hermanos Por su trabajo Algunos de ellos No pudieron venir al banquete Así que Yo quiero reconocerlos En esta noche Y entregarles su Certificado De reconocimiento De trabajo Hermana Verónica González Y el hermano Noé González Aleluya Sé que no pudieron estar Pero aquí les tenemos Su certificado Gracias hermana Por su trabajo Al Señor Hermano Noé Igualmente Aleluya De la misma manera Tengo aquí La hermana Kimberly Orellana Y la hermana Karen Turcios Gracias hermanas Por su trabajo Hermana Kimberly Y hermana Karen Aleluya ¿Cuántos quieren Trabajar para el Señor Este año? Aleluya Hay mucho por hacer Quiero recordarles El próximo Sábado 9 de Enero 2016 No vamos a tener Culto Pero vamos a tener Asamblea Todos los hermanos Vamos a estar aquí Igual 7 de la noche Porque vamos a planear Todo el trabajo De este año Los diferentes comités Van a presentar A la iglesia Su plan de trabajo Así que no me falte Ninguno Por favor Hoy tenemos muchos hermanos Por fuera Pero espero que El próximo sábado Estén todos Es importante Amén Gloria al Señor Ahora quiero que le den Un fuerte fuerte Aplauso de bienvenida Tenemos con nosotros A Belsi Sosa ¿Dónde está Belsi? Allá está Bienvenida En el nombre de Jesús Mirna Sagastume ¿Dónde está Mirna? Bienvenida Isaías Sagastume ¿Dónde está Isaías? Salió Ok Bienvenido Franklin Franklin Sosa ¿Dónde está Franklin? Franklin Bienvenido En el nombre del Señor María Erick No Ericka Campos ¿Dónde está Ericka? Bienvenida Hermana Ericka En el nombre del Señor Hermano Henry Ramos También Bienvenidos En el nombre del Señor También tenemos A Yomaira No Yomaira Sagastume Bienvenida En el nombre de Jesús Es bueno tener A Cristian A Claudia Con nosotros También El esposo De la hermana Jessica Todos bienvenidos Salúdense El hermano Madi Manny Emanuel Salverón Bienvenido También nos da gusto Tenerlo esta noche Aquí Tenerlo esta noche Tenerlo esta noche No está aquí La hermana Vila ¿Cierto que no? Manavila No está aquí No están hoy aquí Ok Pues entonces Vamos a hacer esto El día de mañana Manavila De igual manera El hermano Centeno Estuvieron de cumpleaños Este fin de semana Pero vamos a Vamos a orar por ellos Mañana que estén todos Amén Gloria al Señor Hermano Jefferson También estuvo de cumpleaños El 28 Así que Vamos a Felicitarlos El día de mañana Gloria al Señor Colóquense en pie Hermanos Recuerda una vez más Próximo sábado Si ustedes Es directivo De algunos de los departamentos Y no ha entregado Y no ha entregado su plan de trabajo Quiero recordarle que el plazo Para entregar el plan de trabajo Era el 31 de diciembre Ya estamos a 2 2 de enero O sea que me deben Desde el año pasado Así que Por favor Tienen de presentar su plan de trabajo Lo más pronto posible Recuerda que tenemos que Discutirlo Y Coordinar todo Antes de presentárselo A la iglesia Y eso es la próxima semana También Manos Centeno Está recordando El día de mañana Tenemos la canasta familiar La canasta familiar La semana Hace 15 días Estuvo bien bajita La vi bien pobre Es la otra semana Y por qué me dice Hay canasta familiar Próximo domingo Mañana es el próximo domingo Ok Entonces es la otra semana Ok Vamos a hacerlo así Salmo 1 Salmo 1 Vamos a leer Esta Tarde Cuando están listos Para un año nuevo Aleluya Este año viene Hermano Yo tengo grandes expectativas De lo que va a suceder Este año Estamos En un nuevo Normal Estamos En un nuevo Normal Y el salmo 1 Verso 1 Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De quien En consejo De manos Ni estuvo En el camino De los pecadores Ni en silla De escarlecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita Cuando Este camino Es de día y de noche Esto no es solamente De días especiales De confraternidades De fines de año De semana santa Esto es Día y noche Bienaventurado O bendecido Es el varón Que en su ley Medita Día y noche Será como quien Como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto Cuando A su tiempo Y su hoja No cae Y solo algunas Cosas de las que Haga va a prosperar Todo lo que Hace Prosperará Estaba usted listo Para recibir La prosperidad Este no es el evangelio De la prosperidad Déjeme decirle Esta es la promesa De Dios Que Déjeme le explico Una cosa El evangelio De la prosperidad Le dice a usted Si usted da plata Usted va a ser próspero Pero el evangelio De Jesucristo Dice Si usted No anda en camino De malos Ni está en camino De pecadores Ni se sienta En la silla De los carnecedores Sino que en la ley De Jehová Medita de día Y de noche Entonces Todo lo que haga Solo algunos Me entendieron Aquí no estamos Vendiéndole Ofertas Ni le estamos Ofreciendo Promesas Si usted Le da a Dios Eso es entre Usted Y Dios Porque Dios Bendice al Deador alegre Eso es entre Usted y Dios Eso no tiene Nada que ver Con nosotros Yo no le puedo Ofrecer una casa Si usted da mil dólares Yo no le puedo Vender Oh quien da Una ofrenda más grande El que dé la ofrenda Más grande Va a recibir Más bendiciones Yo no le voy A ofrecer eso Lo único Que yo le voy A predicar es Si usted Camina En la ley Del Señor Todo lo que haga Todo lo que haga Va a prosperar Hay algunos que andan Preguntarse ¿Por qué no me va bien En el trabajo? Porque no está Caminando en la ley Del Señor Hermano Todo lo que intento Fracasa Es hora Es hora de que usted Vaya de regreso A la palabra Y empiece a estudiar Que es lo que la Biblia Le está indicando Porque la Biblia Me dice a mí Que si yo cumplo Con los estatutos Y la palabra del Señor Todo lo que yo haga Va a prosperar Las hojas De mi árbol No se van a caer Si usted cree Que las hojas Son verdes Los dólares Son verdes Si usted no quiere Que la plata Se le desaparezca Recibió el cheque A la semana Al día siguiente Ya no tiene nada Es hora de que Regrese a la palabra Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Sabe una cosa Dios va a ponernos Junto a corrientes De aguas Él va a posicionarnos Él va a plantarlos Déjame decirle El árbol Solo necesita Un poquito de agua Para sobrevivir Pero el Dios Que yo tengo No solo va a poner agua Nos va a plantar Junto a corrientes De agua La bendición Va a estar Constantemente Fluyendo Alrededor de nosotros Dios va a ponernos Al lado de ríos Para que demos fruto ¿Cuándo? En su tiempo Hoy usted se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no he dado Mi fruto? ¿Por qué? Porque es el fruto Si usted está caminando De acuerdo a la palabra Del Señor El fruto va a ser En su tiempo No necesitamos La bendición De otra iglesia No necesitamos La bendición De otro hermano Necesitamos Que la bendición Sea en nuestro tiempo Sus hojas No caerán Va a pasar En esta iglesia Profeticele a su vecino Dígale Tu hoja No va a caer No sé cuán difícil Ni cuán complicado Se vea Pero su hoja Hermano No va a caer Si usted Hace lo que Dios Le dice Su camino Va a estar abierto Levante sus manos Soberano Dios Te damos gracias Por tu palabra En esta hora Oh Dios mío Pon un espíritu Profético En esta noche En esta palabra Para que llegue A cada hermano En esta noche Y pon un corazón De carne Para creer Tu palabra Y poder recibir Las promesas Que vienen De lo alto Aleluya En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Puede tomar asiento Gritando Gloria a Dios Vamos a ser plantados La Biblia dice Vamos a ser No árboles Pero como árboles Plantados Somos bendecidos Usted ve este reloj Es una bendición De Dios Usted ve este traje Me lo dieron Los caballeros En mano Mario Muchas gracias Es una bendición De Dios Usted ve estos zapatos Ay quería yo Unos zapatos De esta marca Los conseguí En oferta Es una bendición De Dios Pero déjeme decirle Usted me puede Quitar el reloj Usted me puede Quitar el traje Usted me puede Quitar los zapatos Pero sigo Caminando en la bendición Porque la bendición No depende De lo material Mi bendición Está en la posición En que yo estoy En Dios Sabe una cosa Mucha gente Piensa que la bendición Son cosas materiales O dinero Uy hermano Está bendecido Oh hermano No le ponga bendición A todo lo que parece Bendición Porque el dinero Ha hecho perder A mucha gente Oh Dios Lo bendijo Con un gran trabajo Si pero el trabajo Lo hizo alejar de Dios Porque ya no quiere Saber nada de Dios Ay Dios Bendíceme con un trabajo Y viene el diablo Le pone Oh hermano Tengo un trabajo Para usted Pero solo los sábados Y los domingos Que bendición Déjeme decirle Esa no es la bendición De Dios La bendición de Dios Es la que enriquece Y no le añade Tristeza con ella Hay mucha gente Calificada Para hacer Lo que nosotros Estamos haciendo Pero estamos aquí Porque hemos sido Plantados Desde el cielo En este lugar Para traer fruto Y aunque haya gente Que lo odie Aunque haya gente Que le desee Lo peor Su bendición No depende de la gente Su bendición Viene desde lo alto Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová No viene del vecino No viene del jefe Oh muchos de ustedes Están enamorados Con los jefes Porque los tratan Muy bien Algunos Pero déjeme decir La bendición De nosotros Viene de los montes La bendición De nosotros Viene de Jehová Alzaré a mis ojos En los montes De donde vendrá Mi socorro En otras palabras Mi socorro No viene de las cosas Grandes Mi socorro No viene de las cosas Prominentes Mi socorro No viene de las cosas Que parecen ser grandes Mi socorro Viene mucho más allá De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Usted puede tener El mundo En contra suya Déjeme decirle Usted puede tener El mundo En contra suya Pero si usted Tiene la bendición De Jehová No hay arma Forjada En contra nuestra Que prospere Había tres muchachos Déjeme decirle Entre 17 18 años Fueron tomados Presos Llevados a una Tierra extraña Esclavizados Y tenían que hacer Lo que el pueblo Hacía Pero ellos dijeron Vamos a servir Primero a Dios Vamos a hacer Conforme a lo que Dios nos ha estipulado Porque ni el gobierno Ni el vecino Ni el jefe Lo puede poner a usted En contra de Dios Dios primero Segundo lo demás Buscad primeramente El reino de Jehová Y su justicia Y las demás cosas El trabajo La comida Hermanos Si Dios le provee Y aún a las aves No valéis vosotros Más que todas Las aves del campo Y dice el Señor Que Él va a proveer Para nosotros Así que no os preocupéis Que habéis de comer Oh hermano Cómo no me voy a preocupar Que le voy a traer A mis hijos Usted cumpla Con lo que Dios Le ha dicho Que cumpla Y va a ver Como las ventanas De los cielos Se van a ver ¿Sabe por qué No tenemos más milagros En medio de la iglesia? Porque nosotros Dependemos más Del jefe Del trabajo Del vecino Del amigo De la familia Tenemos un problema Y en vez de correr A Jehová Salimos corriendo Donde el vecino Donde el amigo Para que nos solucione El problema Es hora de volver A la palabra del Señor Será como árbol Plantado junto A corrientes de agua Habla dice Que Noé Halló gracia Noé Dice que Noé Halló gracia Delante de Dios En medio de un Pueblo de pecadores Noé Halló la gracia Del Señor Sabe una cosa Usted tiene La gracia De Dios Mire como dice Este salmo Bien aventurado O bendecido Es aquel Que no anduvo En el consejo De los malos Porque yo no sé Que pasa con nosotros Los seres humanos Tenemos la tendencia A asociarnos Con los malos Andar en medio De los malos A pedir el consejo De los malos A compartir Con los malos Claramente Dios dice No se agrada De eso Porque Él bendice Aquellos Que se alejan De los malos Y no estoy diciendo Hermano Ya no podemos Hablarle a nadie Fuera de la iglesia Porque el pastor Dijo No podemos No estoy hablando De eso No malinterprete La palabra Dice El que no anduvo En el consejo De los malos O muchos de ustedes Apenas tienen El primer problema Salen corriendo Donde el psicólogo Salen corriendo Donde el vecino Salen corriendo Donde el borracho Oh tengo problemas Con el alcohol Hermano sendeno Voy a pedirle consejo A un borracho A ver que me dice No quédate ahí Que ahí está bien bueno El Señor no se agrada De eso Entienda Algo El hecho De tener problemas No significa Que no estamos Caminando En la gracia de Dios Hay gente que piensa Que uno llega A los pies del Señor Se convierte En la entrega Su vida al Señor Y va a vivir Una vida sin problemas El Señor Nunca nos prometió eso El Señor De hecho Sabe que nos profetizó El Señor En el mundo Tendréis aflicción Oh hermano Imagínense Yo me convierto Señor Y me voy a llenar De aflicciones Pero Él dice Confiad Yo he vencido Al mundo Porque es que El asunto Es que Dios Para poder salvarnos Porque nuestro peor enemigo Sabe quién es La carne Somos nosotros mismos Nuestro peor enemigo Somos nosotros mismos Nuestra carne Tiene la tendencia A lo malo Nuestro espíritu Quiere buscar a Dios La carne Le dice No quédate en la cama Está haciendo mucho frío Hoy Abrigate Quédate Tómate un cafecito Pone la televisión Vas a estar más contento Esa es la tendencia De la carne Pero el espíritu Tiene una constante Lucha Hay una lucha Entre la sangre Entre la carne Y el espíritu Y el hecho De que nosotros Estemos atravesando El problema No significa Que no estamos Viviendo bajo la gracia De hecho El Señor a veces Nos permite andar Por ciertos valles Por ciertos problemas Para poder lidiar Con algo en nosotros O usted cree Que usted se va A ir a la universidad O a la escuela Muchachos Cuántos de ustedes Están en la escuela Levanten la mano Tenemos un gran problema Mire casi todos Estos muchachos Se nos van a graduar Este año Hermanos Vayan preparando Sus bolsas Porque tenemos Una gran celebración A final de este semestre Todos estos muchachos Se van a graduar Pero cuántos de ustedes Van a la escuela Esperando no tener Pruebas Test Esa sería La escuela maravillosa Ir a la escuela Nunca tener un examen Oh Qué bueno ¿Qué significa Que yo no tengo Que probar Que he aprendido Nada Yo voy a la escuela Y pase lo que pase Yo voy a ganar El año No todos ustedes Saben que uno Va a la escuela Y al final De cierto tiempo Sale el maestro Y dice Saquen una hoja Y empieza a hacer Preguntas Y le pone un test Una prueba Para que usted Desarrolle Y cuando usted Le muestra Al profesor Las respuestas Él dice Este está listo Para ir al siguiente Grado ¿Qué le hace Pensar a usted Que el Señor Lo va a hacer Pasar por una prueba Y que no va a estar Allí para ayudarlo Él va a estar Pendiente De su respuesta Y va a mirar Si usted respondió Bien en esa prueba Entonces lo va A promover A otro nivel Lo va a llevar A otro grado Pero si usted No pasa la prueba ¿Sabe qué pasa? Para vergüenza Mía lo digo Tengo un hermano Que repitió Cinco veces El grado Tercero Cinco veces La quinta vez ¿Sabe qué dijo? Yo no vuelvo A la escuela Y se retiró Al grado Tercero elemental Ahora entiendo Entonces Si usted No aprueba El grado ¿Qué pasa? Le va a tocar Repetirlo Y si no lo aprueba Le va a tocar Repetirlo Y usted dice Hermano Es que estoy En la misma prueba Todo el tiempo Es la misma prueba La misma prueba No se ha preguntado Usted Si es que no La está pasando Porque cuando Uno pasa la prueba Lo primero que hace Jonathan El profesor es Este muchacho Aprendió bastante Vas para el próximo nivel Te vas para el siguiente nivel Dios Nos deja O mejor dicho Nos mete En la prueba Hermano Como Dios me va Ni una hoja De un árbol Se mueve Si no es por su voluntad Si usted está En la prueba Es porque Dios Lo está haciendo Pasar por la prueba Y lo único Que usted tiene que hacer Es responder Como Él Espera Que usted Responda Como alguien Que medita En su ley De día y de noche Y sabe cómo responder Hay un salmo Que dice Aunque ande ¿En dónde? En valle De qué Y de muerte No dice Nunca andaré En valle De sombra Y de muerte El salmista Reconoce Que todos nosotros Los que buscamos Y caminamos Con Dios En algún momento De nuestra vida Vamos a pasar Por el valle De la sombra Y de la muerte Pero sabe ¿Sabe cuál es la promesa? Dice No temeré Val alguno Porque tú Estarás Conmigo Algunos han pasado Por el mismísimo Fuego Pero sabe Que también Hay una promesa Dice Aunque ande En medio Del fuego No te quemarás Ni la llama Ardiente Arderá en ti Esa es la promesa Hermano Porque por gracia Hemos llegado aquí Y el Señor Nos va a pasar A la otra orilla Si nosotros Estamos caminando En Él Muchos se quedan En la prueba Cada vez que el infierno Se levanta Y quiere quemarnos La gracia de Dios Nos rodea Y nos mantiene firmes Somos bendecidos En el fuego Somos bendecidos En la tormenta ¿Cómo lo sabe? Porque seguimos Aquí de pie Bienaventurado El varón Bendecido Es el varón Usted no necesita Que alguien Se lo diga La palabra de Dios Se lo está diciendo Así que cada vez Que usted se mire En el espejo Diga yo soy Bienaventurado Yo soy Eso es lo que Hacía el salmista Le decía Bienaventurado El varón Él no estaba hablando De otra gente Él estaba hablando De sí mismo Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Porque sabe que Hay tantas voces Continuamente Atacando su mente Diciéndole Cada día Que usted No puede caminar Con Dios Que usted va A renunciar Que usted va A fracasar Así que usted Tiene que Paudiblemente Todos los días Confesar Yo soy Bendecido Soy bienaventurado Porque estoy Caminando En la ley Del Señor Ahora usted Tiene que aprender A guardar A proteger La bendición La gracia de Dios Tiene que ser Protegida La gracia de Dios Tiene que ser guardada Usted No puede dejar Que el mundo entero Entre en medio De su gracia En medio De la bendición De Dios Porque dice La Biblia Bienaventurado Es aquel Que no anda En consejo De malos Déjenme decirle Cuando nosotros Leemos esto Pensamos Pensamos En los En los pecadores En los perdidos En la gente Criminal En los ladrones En gente Realmente mala Pero a veces Encontramos El consejo De los malos En la misma iglesia A veces Encontramos El consejo De los malos En la misma iglesia Y usted Tiene que guardar Su corazón Del consejo Malo Porque la Biblia Dice que La lengua Es inspirada Por el mismo Infierno Cuando alguien Trata de desfigurar De maltratar De deformar El trabajo La labor Santa Del ministerio De la iglesia No deje Que la gente De la iglesia O fuera de la iglesia Le robe el propósito De su vida Recuerda que hace Unos días Les prediqué Acerca de Jesús Jesús llamó A Judas Amigo Recuerda Dice Con un beso Traicionas A tu amigo Y de hecho Hasta le dio Un beso A Judas Lo llamó Amigo Y le dio Un beso Y unos Minutos Más tarde Pedro Saca su espada Y va a defender Al Señor Y le da Un buen consejo Oh Señor No permitas Que te maten Aquí estamos Nosotros Aquí para Defender ¿Sabe Que le dijo Apártate De mi Satanás Oh pero Hermano Era un buen Consejo Era un buen Consejo Que el Señor No se dejara Matar Pero a Judas Lo llama Amigo Y a Pedro Que lo quiso Defender Lo llamó Satanás Así que No todos Los consejos Que recibimos Están ayudándole A cumplir Su propósito Y usted Tiene que Aprender A no andar En el consejo De los malos Por bonito Que ese consejo Parezca Porque Judas Estaba ayudándole Al Señor A cumplir Su propósito Pedro Estaba tratando De impedirlo Cuánta gente No viene A usted Tratando De ayudarlo Con un buen Consejo Que está Totalmente En contra Del propósito De Dios Para su vida Que cuando lo ven Que usted Está dando Un paso Le dice Oh eso Es de maldición Estás así Porque estás Pagando O estás De esta Y de otra Manera Cuando no Entienden Que Dios Tiene un propósito Para su vida Que lo está Cumpliendo Y todo aquel Que le hable En contra De ese propósito Está hablándole De parte De Satanás Pero esto Es difícil De entender Porque nuestra Carne quiere El consejo Que nuestra Carne quiere Oír En mi país Se dice Al sapo Le gusta Que lo Tiren Al agua Porque Porque ahí Es donde Se mueve Y si lo Empujan Ya quiera Donde quería Estar Así Así que no Ande En consejo De malos No podemos Andar en consejo De gente Que no Entiende Su destino No puede Andar En medio De gente Que no Entiende Su propósito Cuál 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 Es su Destino Hacia Donde Va Usted Cuál Yo entiendo Todos ustedes Vienen a la iglesia Y qué bendición Tenerlos a todos Ustedes Aquí Todos vienen Pero por qué Viene usted A la iglesia Usted viene Porque Hermano Pues hay que ir A algún lado Oh Hermano Si me quedo en la casa Me voy a sentir culpable Así que mejor voy a la iglesia Para que mi conciencia Se sienta un poquito mejor Pero ninguno de nosotros Viene a la iglesia Porque sea una obligación Ninguno de nosotros Viene a la iglesia Porque seamos religiosos Nosotros venimos a la iglesia Porque tenemos Un propósito Tenemos un destino ¿Sabe cuál es nuestro destino? El reino de los cielos ¿Sabe cuál es nuestro propósito? Traer almas para el Señor Trabajar en la obra del Señor Así que todo lo que le impida Escúcheme muy bien Todo lo que le impida Llegar a su destino Y cumplir su propósito Es el consejo de los malos ¿No es qué? Llegó mi tía de Nueva York O de Filadelfia O de Texas Y tengo que ayudarla A buscar una casa Y entonces no puedo venir A la iglesia Hasta que Hasta que encuentre una casa Consejo de malos Están dando el consejo de malos Y cuando tiene el primer problema Y nada le funciona ¿Sabe dónde corre? A la iglesia Que en la iglesia ore por mí Hermanos hay cosas Que nosotros sembramos Que las tenemos que cosechar ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Generalmente los malos Escúcheme muy bien hermano Porque yo sé que está Este mensaje a muchos No les va a gustar Pero aún así el Señor me dijo Este es el mensaje Para empezar este año El consejo de los malos Muchas veces viene disfrazado De amigo Sus mejores amigos Son a veces ¿Quién fue el que le dio El consejo de malos a Jesús? No era su confidente No era el que estaba allí Con él todo el tiempo Caminaba con él El que caminó sobre las aguas Pero ese fue el que Le estaba tratando de dar El consejo malo Hermano pero Pedro Tenía toda la buena intención Si pero el Señor Lo llamó Satanás Porque no estaba de acuerdo Al propósito que Jesús tenía Algunas veces no necesitamos Que nadie nos proteja Tenemos que entender Que por la gracia de Dios Vamos a atravesar Por el valle de sombra Y de muerte Y que él va a estar allí Con nosotros Dice el salmista Porque tú estarás conmigo Nosotros pensamos Que necesitamos guardaespaldas Todo el tiempo Yo me quedo sorprendido Hoy en día Hay predicadores Que andan con guardaespaldas ¿Dónde está entonces La promesa De que él andará con nosotros En valle de sombra Y de muerte? Hay algunos predicadores Que llegan en helicóptero Los dejan en la terraza Se bajan en un ascensor Predican el mensaje Y antes de que Todo el mundo llegue al altar Están dos o tres guardaespaldas Ahí ayudándolos A volver a entrar al ascensor Y salir en helicóptero Para no siquiera tocar A la iglesia Yo no sé dónde queda esto De que aunque hay En valle de sombra Y de muerte No temeremos Algunos ellos están Atemorizados De que alguien Siquiera les toque la mano Muchas veces Usted no necesita Que la gente Lo proteja hermano Usted lo que necesita Es ponerse las manos Del altísimo No estés en camino De pecadores Sabe que hermanos Es hora de limpiar El camino Es hora de limpiar El camino No andar en camino De pecadores Algunos Hablan mal De usted Hablan mal De la iglesia Hablan mal Del pastor Y déjeme decirle Este es el problema Que tenemos Usted está en su casa Y esto es un ejemplo No estoy implicando Pero se pone a hablar mal De la iglesia Hablar mal del pastor Cuando sus hijos Se enferman Ellos están oyendo Todo lo que usted dice De la iglesia Y del pastor Y de los ministros Pero cuando sus hijos Se enferman Sabe que es lo que hacen Ven a pedir oración A la iglesia Y los hijos Están confundidos Porque dice Pero como si estaban Hablando mal De la iglesia Y estaban hablando Mal del pastor Ahora es el pastor El que va a venir Y la iglesia va a venir A ayudarnos a quedar sanos Y estamos creando Una confusión En los jóvenes Y en los niños Por eso cuando Llegan a una edad De buscar y decidirse Por Dios Dicen no ¿Por qué voy a ir A la iglesia? Si ni siquiera Mis papás Creen en la iglesia Camino de malos Ese es el camino De los malos Y es hora De limpiar el camino No podemos estar Llenos de negatividad Si usted Es de los que Trae el pasado A cada conversación Oh es que en el 2001 me hizo En el 98 Me dijo En el 73 Me prestó Y no me pagó Y cada vez Que hay una conversación Usted está trayendo Todo el pasado Usted es de aquellos Que la Biblia dice Que son escarnecedores Y usted se está perdiendo De la bendición De Dios Es hora de dejar El año pasado En el pasado Y empezar A recibir La bendición real Y no solo El año pasado Hermano Lo más triste Es que hay algunos Que andan cargando El 2015 El 14 El 13 El 12 El 11 El 10 El 9 El 8 El 7 El 6 El 5 El 4 El 3 El 12 El 1 Y hasta el siglo pasado Deje ya lo pasado En el pasado Empiece a caminar En un año nuevo Limpio Limpie su vida Limpie su camino Conduzca sus pasos En el Señor Deje que sus emociones Se queden a un lado Y usted Estructúrese Siembrese Plántese En el plantillo Del Señor Dice la Biblia Estad quietos Y ven la victoria Del Señor Usted tiene que estar Plantado Tener raíces En la iglesia Para poder Recibir las promesas Porque aunque Lleguen las tormentas Usted va a estar firme Somos plantados El diablo No va A tener Nuestra familia Se lo voy a decir El diablo No va a tener Nuestra familia El diablo No va a tener Nuestra paz El diablo No va a tener Nuestra bendición Es hora de que Hombres y mujeres Se levanten En esta iglesia En este año nuevo Y digan Yo voy a proteger Mi casa Voy a proteger Mi familia Voy a proteger Mi corazón Es hora de declarar La victoria Hermanos Es hora de declarar La victoria Es hora de declarar La victoria Dígale a su vecino Me voy a quedar aquí Porque estoy plantado En la casa del Señor Este es un año nuevo Es hora de declarar La victoria Sabe Todo lo que Usted necesita Está en el plantío Dice Somos plantío De Jehová Y si usted Está enfermo Me voy a quedar Plantado Hasta que llegue Mi sanidad Si usted tiene Problemas económicos Me voy a quedar Plantado Hasta que llegue El tiempo De ser bendecido Si usted Tiene problemas Financieros Me voy a quedar Plantado Hasta que de arriba Llegue la Sabe Ustedes saben De árboles Si usted Así que la bendición De la tierra Del terreno Se va a perder Se va a perder Cuando usted Se arranca Y se posiciona Aquí Déjame decirle Este terreno Llamado La casa Del alfarero Está abonado Con cientos De promesas Y para que usted Pueda disfrutar De esas promesas Va a tener Que ahondar Sus radices Va a tener Que ser Plantado Con profundidad Y escuche Esto Aunque el enemigo Trate de robarle Usted va a decir Aquí estoy Plantado Aquí me quedo Y de aquí No me muevo Alguien Alabia Al Señor Escuche esto El enemigo Ha tratado De pelear Contra el terreno Muchos de ustedes Creen que La batalla Ha sido con ustedes El enemigo Lo que ha tratado Es de destruir El terreno Manasintia El terreno Ha sido pisoteado Porque el enemigo Lo que quiere Es destruir El terreno Para que nadie Pueda ser sembrado Y de su fruto Así que la bendición Está en el terreno Está el enemigo Tratando de perseguir El terreno Cuando la Biblia dice No deis lugar Al diablo Lo que está diciendo Es no le des Territorio Al diablo No le des Espacio En este Plantío No le des Lugar al diablo No le des Terreno Al diablo No permitas Que el diablo Siquiera Ponga un pie Dentro de este Terreno Sin que antes Salga Tres, cuatro, cinco Hacerlo huir Y decirle Sabes que Este es plantío De Jehová Esta es tierra Santa Este lugar Le pertenece Al Señor No deis lugar Al diablo El Señor Le dijo A Israel A ti te daré Una tierra Para que la poseas Ahora esto es lo particular Porque el Señor Le dijo a Israel Que poseyera la tierra Si ya se la había dado Si ya la tierra Era de ellos Porque tenían que poseerla Oh déjeme decirle Hermanos Muchos de nosotros Para poder alcanzar Las promesas Vamos a tener que poner De nuestro De nuestra parte El Señor Toma una decisión Escribe arriba En el cielo Cuál es la promesa Pero usted Le toca poseerla Estamos aquí En el plantío Del Señor Las promesas Han sido puestas El abono Ha sido puesta He puesto La lluvia ha caído Pero es hora De que nosotros Poseamos Ya asomían Las promesas Muy pocos Lo creen Y no porque Esta iglesia Ya ha sido atacada Significa que No hay promesas Es precisamente Por los ataques Que hemos recibido Que podemos tener La seguridad De que el diablo Está tratando De atacar Este terreno Porque está Atemorizado De lo que En este terreno Hay Algo está Por brotar Algo está A punto De reventar En este lugar Y aquellos Que estén Sembrados Van a ser Beneficiados De la bendición Que va a estar Alrededor de ellos 2016 Es un año Para poseer Las bendiciones De ser Arbos plantados Junto a las Corrientes Desde las aguas Aleluya Este va a ser El año De dar el fruto A tiempo No se asuste Porque el diablo Venga Estamos sembrados En promesas Y el diablo Anda detrás Del terreno Entre más Sembrado Está usted Más fruto Va a tener Entre más Sembrado Y arraigado Este usted En la tierra Más fruto Va a llevar Entre más Profunda Sean sus Raíces Más fruto Va a poder Llevar ¿Sabe por qué Se lo digo? El árbol Tiene algo En su naturaleza Él sabe Cuánto Peso Puede resistir De acuerdo A la profundidad De sus raíces Si el árbol Tiene raíces Muy débiles Muy pequeñas No va a dar Un buen fruto ¿Por qué? Porque el fruto Lo va a hacer Caer a la primera Ventarrón Pero aquel árbol Que profundiza Sus raíces Y entierra Sus raíces En tierra Viene un gran fruto Y aunque llegue La tempestad Él va a estar firme Porque sus raíces Están plantadas En el terreno Eso es lo que Necesita esta iglesia Árboles Plantados Profundamente Este año Dios nos va a poner Frente a metas grandes Frente a desafíos Grandes ¿Sabe qué? No demerita Lo que Dios pone Frente a usted Porque las cosas Van a ser grandes Puede ser rechazado Pero usted necesita Estar plantado Dios no lo va a plantar A usted Frente a tres Cuatro corrientes De agua Él va a plantarlo Junto a corriente De un río Porque su bendición Va a venir A través de ella De su fruto Sobre las próximas semanas Escúcheme todo mundo Muy bien Sobre las próximas semanas Dios le va a dar A usted instrucciones Personales Escúcheme muy bien En esta hora Dios le va a dar Instrucciones Personales Sobre su fe Sobre su vida De oración Sobre su pacto Con el Señor Sobre su compromiso Y usted no puede Dejar pasar eso Porque no puede ir Otro año más Siguiendo y viviendo Las mismas cosas Si usted está aquí Esta noche Es para ser plantado Con profundidad En la palabra Del Señor Y entonces ¿Sabe qué? Ahí sí Todo lo que haga ¿Cuántos realmente Quieren ver Que lo que ustedes Hagan va a prosperar? Hermano Es decepcionante Que usted haga una cosa Y nada pase Es decepcionante Que usted ore por gente Para que reciba El Espíritu Santo Nunca reciba El Espíritu Santo Usted ore gente Para que lleguen Al Señor Nunca llegan Al Señor Usted ore Para que la gente Se sana Y nunca se sana Y el que está fallando No es el Señor El problema Es que no estamos Plantados En las promesas Tenemos que ser Plantados Todo lo que haga Prosperará Todo lo que haga Prosperará ¿Está usted listo Para posicionarse En la bendición Del Señor? Hay una unción En este lugar Hay una bendición Especial en este lugar Dios va a hacer Algo sobrenatural Porque mientras Nosotros nos posicionamos Dios quiere que seamos Plantados Con profundidad Porque nos hemos perdido Tantas bendiciones Hermanos Por no entender Que tenemos Que ser estables En Dios Esta noche Es hora de comprometerse Realmente Con lo que se pide Es hora de comprometerse De dedicarse Al Señor De hacer un pacto De fidelidad De dedicación Sabe que yo esta noche Primer servicio De este año Yo creo que Dediquemos Las familias Al Señor Vamos a dedicarnos Al Señor Dedicar nuestras vidas Al servicio Dedicarnos A A A ser fieles A Dios Para poder llevar Fruto Vamos a consagrar Esta iglesia Al Señor Yo quiero pedirles Que en un acto De fe Vamos a pasar Adelante Pero de esta forma Por familias Hermano Que viene Ayúdeme Déjeme decirle Lo que va a pasar En este momento Vamos a consagrar Las familias Al Señor Lo vamos a hacer De esta forma Si usted es La cabeza Del hogar Usted se va a hacer Aquí al frente Yo voy a orar Por usted Si usted es La esposa O la madre Usted se va a hacer A este lugar Mi esposa Va a orar Por usted Si ustedes Son jóvenes Mi hijo Que es ministro También Va a orar Por ellos Si ustedes Son niños Mi hijo menor Quizás no pueda entender Qué significa esto Pero él va a poner Sus manos Sobre estos niños Porque Dios Nos ha encomendado El cuidado De esta iglesia Déjeme decirle El ministerio No es de un hombre El ministerio Es de la familia Completa Y con todos Los defectos Que cada uno De nosotros Pueda tener Dios nos ha puesto Aquí para pastorear Esta iglesia Desde los jóvenes Los niños Y a cada uno Y a cada uno De nosotros Así que yo voy A invitar Por familias Pasen aquí Adelante Si usted tiene Varios hijos Tráigalos Pero vamos A dedicarlos Al Señor Vamos a dedicarlos Al Señor Necesito que pasen De una familia O se hagan Una Uno detrás De otro Y apenas oremos Por ustedes Regresen a su lugar Los hombres Detrás de los hombres Las mamás Detrás de las mamás Los jóvenes Detrás de los jóvenes Los niños A un lado Mejor dicho Hagan una fila Así una línea Por familias Y vamos A dedicar En esta noche Cada familia En el nombre Del Señor Vamos a ungirles Con aceite Que significa El Espíritu Santo La presencia Del Señor Y de su Espíritu Y vamos a dedicar Este plantillo De Jehová Vamos a dedicar Estas familias Al Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Necesito Líneas de familias Hermanos Centeno Aquí está usted De primero Toda su familia Aquí Su esposa Sus niños Sus nietos La familia Que corresponde a usted Alfonso Tú vas de segundo Con tu familia Ahí atrás Hermano Juan Detrás del hermano Alfonso ¿Quién más? Hermano Jairo Detrás de ellos Todos los hombres Todas las hermanas Aquí detrás De la hermana Ana Sepárense un poquitico Todas las hermanas Detrás de la hermana Ana Todos los jóvenes Detrás de Ashley Yo pienso Yo pienso Hermano Los demás Cada cabeza De hogar Hermano Mientras que nosotros Estamos orando Y dedicando Una familia Al Señor Ustedes Estén buscando Al Señor Orando Este es un momento De dedicación Es un momento De consagración Es un momento En que vamos A ofrecer Cada una De estas familias Al Señor Vamos a poner Un cerco De protección La bendición Del Señor En la que enriquece No añade tristeza Con ello Hermanos Esto es un momento Solemne Esto es un momento Decisivo Importante En la vida De esta iglesia Levanten sus manos Empiecen a orar Vamos a orar En el nombre De Jesús Dios de la gloria Yo dedico Este hombre Señor En esta hora Para tu gloria Yo pongo Un cerco De protección Señor Sobre su vida Declaro Las promesas Realidad en su vida Señor En el nombre De Jesús Que todo ataque Del enemigo Sea disuelto En esta hora Que toda influencia Y todos los ataques Del enemigo Sean derribados En esta hora Dios mío Bendice su vida Bendice sus finanzas Bendice su ministerio En el nombre De Jesús Yo lo dedico Para ti En esta hora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo te pido En esta hora Por el hermano Alfonso Señor Bendice su vida Bendice su ministerio Bendice su familia Señor Sus finanzas Señor Todo lo que está En sus manos Señor Sea prosperado Bendice la obra De sus manos Bendice Señor Todo lo que el toque Sea bendecido Por tu presencia En esta hora En el nombre En el nombre de Jesús Yo pongo un cerco De protección Alrededor de su vida Alrededor de su mente Alrededor de su espíritu Y declaro tu bendición Sobre él En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oh Dios mío Yo te pido Por este joven Guárdalo Señor Oh permite Que sus pensamientos Sean dirigidos Hacia ti Bendice su vida Bendice sus finanzas Bendice su trabajo Bendice su esposa Y sus hijos Señor En el nombre De Jesús Guárdalo Señor Yo pongo un cerco De protección Alrededor de él Alrededor de todo Lo que tenga Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo te pido Por el hermano Juan En esta hora Bendice su vida Señor Que todo lo que El diablo Ha usado Para destruirlo Tú lo tornes En bendición Todo lo que El diablo Ha tratado de robar Le se ha devuelto Señor En bendición Por la autoridad En el nombre De Jesús Yo declaro bendición Sobre su vida En esta hora Bendice sus finanzas Señor Bendice sus hijos Bendice sus propiedades Que todo lo que El toque Señor Sea bendecido Prospera la obra De sus manos Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Oh yo te pido En esta hora Por el hermano Mario Señor Bendice su ministerio Oh Dios mío Bendice la obra De sus manos Bendice su trabajo Prosperale Señor Financieramente Espiritualmente Minimisterialmente Señor Que todo lo que El pise Señor Sea de Él Que todo lo que El toque Sea prosperado En el nombre De Jesús Yo declaro La bendición Sobre su vida Ángeles de Jehová Acamparán alrededor De Él Lo defenderán Y lo protegerán En esta hora Lo dedicamos Para Ti Señor En el nombre Del Señor En el nombre Del Señor Jesús Yo te pido En esta hora Por la vida Del hermano Jairo Señor Bendice Prospera su vida Espiritual Señor Materialmente Oh pon dirección En su vida Pon propósito En su vida Yo pongo Un cerco De protección Alrededor de su mente De su espíritu Señor Que todo lo que El toque Sea bendecido Oh prospera La obra De sus manos Señor Y ángeles Acampen alrededor De Él Para protegerlo Y guardarlo En todos sus caminos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo te pido En esta hora Señor Por la vida Del hermano Por Ti Yo bendícelo Multiplica Señor La unción Sobre su vida Una doble unción Señor Este sobre Él Oh que tu sangre Le cubra Señor Y tu bendición Señor Le haga sombra En el nombre De Jesús Multiplica Su ministerio Señor Que todo lo que Toque Señor Sea prosperado Y bendecido Que todo lo que Su pie pise Señor Sea propiedad De Él En el nombre De Jesús Oh pon ángeles Alrededor de su vida Para guardarle Y protegerle Señor Oh guarda su entrada Su salida Guarda su espíritu Señor De cualquier influencia Del enemigo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oh por la autoridad De tu nombre Señor En esta hora Yo te pido Por el hermano José Señor Bendice su ministerio Bendice su vida Señor Su trabajo material Y espiritual Prospera Señor La obra de sus manos Oh y que tu bendición Acampie alrededor De su vida Yo dedico su vida Y su ministerio Para ti en esta hora Que tus ángeles Señor Estén alrededor de Él Los guarda Y los bendiga Por la autoridad En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios Señor Yo le pido en esta hora Por el hermano Noé Bendice la obra De sus manos Señor Que todo lo que Él toque Señor Sea bendecido Que donde su pie pise Señor Sea prosperado Oh Dios mío Guarda su espíritu La integridad Señor Moral y espiritual Señor Yo ponme un cerco De protección Con tu espíritu Alrededor de su vida Señor Y su familia en esta hora Que toda arma forjada En contra de Él No pueda prosperar Señor Guárdale Señor En todos sus caminos Guarda su entrada Guarda su salida Señor En el nombre de Jesús Por la autoridad En el nombre de Jesús 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 Yo me entrego todo a ti Me entrego todo a ti para que me uses Me entrego todo a ti Me entrego todo a ti para que me uses Me entrego todo a ti para que me uses Me entrego todo a ti para que me uses Me entrego todo a ti para que me uses Tu presencia es en cielo para ti Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es en cielo para mi Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es en cielo para mi Aleluya, aleluya, aleluya Tu presencia es en cielo para mi Aleluya, aleluya, aleluya Alma cerca, cerca de tu cruz Llévame, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Alma cerca, cerca de tu cruz Llévame, oh Salvador Alma cerca, cerca, cerca de tu cruz Llévame, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Llévame, oh buen Pastor Alma cerca, cerca de tu cruz Llévame, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Llévame, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Llévame, oh buen Pastor Tú yo soy, Jesús Ya escuché la voz De tu amor hablándome aquí Mas anhelo en alas de fe subir Y más cerca estar de ti Dígale Señor yo quiero estar más cerca Aún más cerca, cerca de tu cruz Llévame oh Salvador Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz Llévame oh buen pastor Aleluya, dele fuerte aplauso al Señor Más cerca, más cerca del Señor Seguirle consagrados a él Hermanos yo oro al Señor que esto no sea Un momento emocional esta tarde Pero que nosotros entendemos Que tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor Hay tantas bendiciones que perdemos diariamente Por el hecho de no estar plantados Firmemente en el Señor Levante sus manos, dígale Señor te doy gracias Por tu palabra en esta noche Por bendecir esta iglesia Señor Te doy gracias por cada hermano Por cada familia Por cada persona Señor en esta tarde Oh Dios mío, que podemos dedicar nuestras vidas para ti Que podemos dedicar nuestro trabajo para ti Señor Oh Dios mío, usa los talentos de cada hermano Usa la vida de cada hermano Para traer mucho fruto Señor Y ser así tus discípulos Porque tú has dicho en tu palabra Señor Que esta es tu voluntad Que llevemos mucho fruto Y seamos así tus discípulos Oh Dios de la gloria Guarda Señor a cada hermano Guarda Señor cada familia en integridad Señor Espiritualmente Señor emocionalmente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Dele un fuerte aplauso al Señor Así vamos a quedar despedidos una vez más A los hermanos y amigos que nos han visitado hoy Que el Señor les bendiga Esperamos verles de nuevo Esta iglesia está compuesta de personas Con los mismos problemas que tiene usted Pero que hemos aprendido a poner nuestra vida En la mano del Señor Y depender de Él En todas nuestras En todas las áreas de nuestra vida Así que está cordialmente invitado El día de mañana tenemos culto Dos de la tarde Hermano Noé va a pasar en ese momento Él tiene unas palabras Que quiere compartir con la iglesia Dios ha estado haciendo cosas tremendas En la vida del hermano Noé Y yo estoy seguro que Dios Tiene un ministerio muy grande para su vida Está siendo sembrado En buena tierra Dios les bendiga hermanos En esta hermosa y bendecida noche Como acabamos de decir que Queremos estar plantados en la iglesia Eso no hay problema Si me tomo una hora verdad Yo escuché bastantes amenes Y yo ya me lo tomé en serio Así es que pónganse cómodos hermanos Yo solo traigo un Una bendición ¿Cuántos creen que Dios Siga haciendo milagros? Yo también los creo pero Dios este Ha hecho un gran milagro En mi persona Yo sin darme cuenta Ustedes saben que diciembre El trabajo baja Muchos los ponen en late off Y Dios sabe las necesidades La cantidad Que supuestamente yo gano Esa no es la que yo gano Y le dije yo a mi compañero Ni modo se equivocaron Gloria a Dios Le digo pero Yo no voy a decir nada Que se sigan equivocando Pero llegando a la casa Yo dije Le digo a mi esposa Hey le digo Se equivocaron en el trabajo Y me pagaron de más Le digo Digo ni modo Pero mira yo Como yo digo chitón Yo no voy a decir nada Por mi que se equivoquen Todo el año Todo lo que quieran Y resulta que Me empiezo a buscar Las colillas de los cheques Y encontraba Las del mes 11 Y estaba mi pago normal Pero entro al mes 12 Y yo honestamente Como estaba trabajando Overtime Yo decía Saqué tanto Oh saqué tanto Pero Nunca me había puesto A ver que ya Desde el mes 12 Este es un milagro De Dios hermano Como les digo De repente aparece Una cantidad En la cual yo A mi ni me pagan Y solo le dije Gracias Dios mío Porque no Yo sin darme cuenta El Señor muchas veces Sin darte cuenta Te bendice Yo como solo agarro Corto las colillas Firmo Y pune A cambiarlo Y listo Yo no me ando Fijando cuánto gano Ni cuánto esto Pero créanme que Para mi es un gran Milagro de Dios Porque Solo lo puede hacer Es imposible Hasta yo ni me lo explico Porque digo Ya desde el mes pasado Le digo Me están pagando así Y ese es mi salario Pero este es Es un milagro De Dios hermanos Y como yo Acostumbro a hacer Yo quisiera Que pasaran mis pastores Y bueno Feliz año Y lo rico Y bueno De este año Que pasó Que el Señor Me puso En el camino Correcto Y en la iglesia Correcta Yo quisiera Que mis pastores Pasaran Porque hermanos Yo siempre Doy como primicia Mi primer día De trabajo Y como la Biblia Dice que hay que Entregárselos A los pastores Yo le quiero hacer La entrega En sus manos De mi primicia De mi primer Día de trabajo De este año Y hermanos Créanme que Dios sigue haciendo Milagros Y hay muchos más Pero mejor Ya los dejo Que se vayan Porque si no Después van a decir Este hermano Si se la creyó De que Vamos a estar Plantados aquí En la iglesia Y viene otro Dentro de poquito Que ese también Va a estar bien bueno No se lo pierdan Porque Uff De que no me ha salvado El Señor De que no me ha salvado Yo nada más le digo Señor Nada me espanta Que se haga tu voluntad Mas no la mía Y que al Señor Me los bendiga hermanos Aleluya Dele fuerte aplauso Al Señor Yo le digo una cosa Yo No este Yo quiero Con permiso del pastor Por lo que voy a hacer Se lo digo Yo sé que mi pastor No hace agüita Ni yo Hermanos Yo este año He sido bien bendecido De todas Las formas Que He pasado muchas pruebas Créanme que el enemigo Me ha tratado de De derribar Y créanme que Los pastores Saben de que Yo he pasado problemas Y yo no corro A los amigos Yo me voy Con el pastor Con los pastores Eso Lo tengo bien aprendido Y Soy sometido A mis pastores Y Créanme hermanos Que también les quiero pedir Que oren por Los 30 minutos De retraso Que tengo Es chistoso Pero Siempre llego 30 o 20 minutos Más tarde No les pido oración Por eso Y yo De estas bendiciones Que he recibido este año No tengo gasolinera Verdad Pero Yo quisiera Bendecir a un hermano Ustedes saben Que muchas veces Nosotros Hay veces Como Cabezas de hogares Decimos Esta semana No me alcanza Para la gasolina Y Es honesto Y no crean Que yo lo doy Porque lo quiera dar No Sino que Yo he pasado Por esa necesidad Y si Dios Me ha bendecido a mí Porque yo no Bendecir De lo que Él me ha dado Y yo quiero Compartir esta bendición Con Algún hermano Que Que diga Esta semana No me alcanza Para la gasolina No les voy a dar dinero Y tampoco tengo gasolinera Pero La compañía Me ha dado Tarjetas para gasolina Yo quisiera Que un hermano Levantara su mano Y bendecirlo Si su fe es grande Quizás le va a alcanzar Para una semana y media Amén El hermano Que levante su mano El que esté en estado Que diga Yo necesito poner gasolina No me alcanza Todos pasamos por eso Estamos Ya sea hombre O mujer Joven El que sea No sé si Si alguno Desee que lo bendiga Amén Paz hermano Gloria al Señor Sabe una cosa Hermanos El mundo No entiende esto El mundo No entiende esto Pero que ridículo Como le va a dar El primer día De trabajo Tanto que le costó Como va a regalar El gas Pero cuando usted Entiende que su Bendición Viene de lo alto Entonces usted No tiene ningún Reparo Porque dando Mire sabe Que es lo que pasa Cuando usted da La mano queda lista Para recibir Así que démosle Gracias a Dios Esta es la familia La casa del alfarero Aquí pasa de todo Eso es lo que yo amo De esta iglesia Yo estaba hablando Con algunos De los comités Dice hermano Pero es que necesitamos Que los hermanos Nos ayuden a trabajar Yo vea Usted haga una cosa Háblele a la iglesia Esta iglesia Sabe dar Esta iglesia Sabe trabajar Esta iglesia Sabe colaborar Y aquí Yo he visto Cosas grandes Suceder Yo le voy a decir Un milagro Que sucedió Cuando el hermano Kutz vino a despedirse Cuando recuerda El hermano Kutz La última vez Que él vino acá Ya habíamos recogido La ofrenda Para el culto Recogimos una ofrenda Para él Recogemos mil dólares De ofrenda Para él Cuando yo le entregue El sobre Se puso a llorar Hermanos Porque él dice Hermano Pero es que El grupo es pequeño Oye hermano El corazón Es bien grande Así que yo Admiro eso En esta iglesia Y oro al Señor Que ese corazón Dadivoso Nunca se vaya De aquí Así que vamos A darle gracias Al Señor Por cada cosa Que ha sucedido El día de hoy Venga listo Para mañana Que mañana También vamos A ser bendecidos Por el Señor Sabe cuando De ustedes Vinieran al culto Si en cada culto Le dieran una tarjeta De gasolina Sería divertido Pero las bendiciones Del Señor Son mucho más grandes Que eso No le ponga Precio a su bendición Venga con la expectativa De que algo grande Va a suceder En cada culto Y sabe que Usted se va a ir Con algo grande Y eterno Lo malo del gas Es que usted Se lo pone Cuando usted mira La cosita La flechita A que hora Se me acabó Pero la que viene De allá Mire hermano Esa fluye Y fluye Y fluye Y fluye Y fluye Y no se termina Así que dele gracias A Señor Soberano Dios Padre Celestial Te damos gracias En esta hora Por tu bendición Por este tiempo Que hemos podido Dedicar en tu presencia Señor Te damos gracias Por tu palabra Por las bendiciones Señor Que tú has derramado Sobre esta iglesia Yo te pido Señor Una vez más Que protejas Este grupo de hermanos Que pongas un cerco De protección Señor Y que tus ángeles Acampen alrededor de ellos Bendice Señor En esta iglesia Financieramente Bendícelo espiritualmente Bendícelo emocionalmente Familiarmente En todos los aspectos Señor Que podamos ser bendecidos Para poder bendecir A otros Señor En el nombre de Jesús Te damos gracias Guarda nuestra entrada Y nuestra salida En el nombre de Jesús Y todos dicen Aleluya Que el Señor Les bendiga Nos vemos el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias!